Con diversas actividades celebró su primer aniversario la Fundación Emanuel de la Ciudad de Tuluá, entidad que dedica sus días a ayudar a menores de escasos recursos. Aparte de festejar el primer año de creación, también se celebró el cumpleaños de varios menores que se benefician de esa fundación. Las rifas y sorpresas entregadas a esos pequeños fueron gracias a las donaciones de las personas de buen corazón del centro del Valle. Nosotros simplemente publicamos y decimos que necesitamos ropita segunda, zapato y todo, prácticamente la mayoría de las personas tulueñas y otros lugares cercanos nos han donado y tenemos bastante, gracias a ellos tenemos prácticamente casi un cuarto lleno de donaciones por parte de la población tulueña. La Fundación Emanuel llegará a otro sector del municipio para entregar donaciones a menores de escasos recursos. Próximamente vamos a estar, si Dios quiere, en la balastrera porque hoy hubo un incidente, entonces en el transcurso de esta semana, el fin de semana, estaremos cuadrando para ir hasta allá y entregar las otras donaciones que nos quedaron, torta, pastel, regalos, parte de la piñata y ropita en muy buen estado que tenemos ahí guardadas para las personas que no pudieron asistir. Las madres de los menores beneficiados resaltaron la importancia de esa actividad. Estuvo muy buena, le agradezco mucho a Karina que nos invitó y muy buena, le agradezco mucho a ella, fue todo un éxito, muy bueno. Les doy un agradecimiento de parte de la playita, estamos muy agradecidos con la Fundación Emanuel, le damos gracias a los que donan el poquito de amor que dan por eso, entonces estamos agradecidos, se lo agradecemos de corazón, que Dios los bendiga, demasiadas gracias por lo que están haciendo por nuestros niños, porque así sea un regalo pequeño, pero se llenan con mucho amor. En ese aniversario se realizaron rifas, piñatas, cantantes, sorpresas, entre otras actividades.